virus gaming gana 2 a 0 desempata contra 320 si virus gaming gana 2 a 1 o pierde pasa ex 320 a la semifinal bueno mini puni descensor de 7 y silenciate y empezaba a castear salud solamente juegan si es que virus gaming gana 2 a 0 pero si virus gaming gana 2 a 1 o pierde ustedes pasan a la semifinal saludos al team game brothers cara de fiesta cara de fiesta no de hecho que si gana 2 a 1 igual a igual sí porque igual suma 4 puntos ah sí o sea si gana virus gaming que hermoso si gana virus gaming juegan qué hermoso si pierde 2 a 1 no hay chance de eso daphon escuchaste eso te vino el alma a la vida no si pierdes 2-1 no hay nada minipuni vamos a recordar vamos minipuni castiamela toda ahí va bueno vemos ahí que ya se bajaban a dylan solamente queda neutro y kenly vamos a ver si la van a poder lograr vemos ahí que castigaban a kenly rápidamente poniéndose en la pared y el compañero para buscar la cobertura a quien castigaba por ese lado castigaban a drago pero drago pegado 182 se terminaba y bajando a kenly solamente queda neutro con una web y se lo terminan bajando 1 a 0 a favor de la escuadra de viru gaming toma bulle ya yo también tengo un minipuni qué buen caster cómo le quedó el ojo 14 años castigo como argentino de dónde eres minipuni mexicano y de dónde eres de méxico de nuevo león ah ok con razón se mamó el morro qué piola vieron con su acento su acento su acento con razón el acento de yo vamos minipuni vamos minipuni vamos 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 pero ya tenemos a drago llegando a la casa grande intentando ahí buscar algún oponente con la WP5 vemos que también ahí le llega al compañero para hacer el aguante de joker tenemos speed porque la pena estaba saliendo de su de su base y a hack que ya le ya lo castigaban le quitaban todo el pecho dado que acá se puede venir la baja por parte de hack ojo rápidamente aquí le castigando a hack pero también lo castigaban se cubre no tiene pared y se lo termina llevando vemos ahí que bajaban a kenly solamente queda neutro con vida pero también se lo llevaban 2 a 0 por parte de la escuadra de viru gaming en este momento es cuando puni y javi pueden descansar la voz dios mío yo que estoy mal de la voz que mañana tengo el turno a la foneaudióloga ayer hubiese venido minipuni eh si que puni ya estaba dando en las últimas 5 salas últimas 5 yo estaba contando y luego puni la mufe no ya era la última un 6 a 3 mufe horrible no que 6 a 3 terminó 7 y 6 ahí está lento falta apoyo pa si bueno combinamos con la salita ya tenemos a hack ahí castigando arriba del carrito mientras dylan se encuentra al lado del hangar esperando que se asome alguien neutro que se encuentra también adentro del hangar tenemos ahí junto con kenly uy no se me sube el internet cosa que nos pasa todo el tiempo te escuchamos me escuchas si te escuchamos ok perfecto bueno tenemos aquí intentando dar por el huequito que quedaba ahí castigando vemos que el escuadra de virus de virus gaming ya subía arriba de la sed calera ya se encontraba intentando conectar aunque sea bajar a un enemigo vemos a hack y sigue haciendo como soporte desde el carro vamos a ver que va a subir acá va a empezar a correr porque le empezó a llegar la zona rápidamente subiendo intentando y hacer el apoyo con los compañeros empezaron a romper paredes y vamos a ver que empezó a romper la otra escuadra rusheaban todos juntos creo si rusheaban neutro gangly y achilles vamos a ver que va a suceder acá achilles que ya le bajaban vida joker porque la escuadra de virus gaming está totalmente intacta con toda su vida todos empezando ya el contacto más de cerca porque está acertando zona y se puede complicar ya terminaron bajando achilles cuidado que lo pueden uy se terminó bajando dylan solamente queda neutro vamos a ver si la logra y se lo terminan llevando 3 a 0 y ya virus gaming sacó 3 rondas de ventaja le cambió el agua a puni si gente se hizo más joven si puni dicen que ya te puedes copilar después de dormir bien ayer estamos dejando escuela pará yo digo javi bautizamos porque a ver todos los todos los los team que tienen jugadores influencers nosotros adquirimos lo bautizamos a partir de hoy a mini puni tp dejé mini puni no pará la puta madre que me quede roja no como 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 no habló en todo en el que empezó la sala dafon pero teníamos que decir algo pará como se llama mini puni yo mi nombre real no pero tu nombre así artístico yo me creo un canal de twitch que se llama el camarega por todas mis iniciales de mi nombre como camarega el camarega camarega bautízate como el camarena para no oye oye vamos tendremos que buscar un nombre más camarega mejor el camarega el galleto el galleto el galleto el galleto el galleto el galleto lo bajaron a neutro vamos mini puni si vemos que ya se bajaban a neutro rápidamente llegado al ecuadre virus gaming para rematar la baja también tienen tocado a dylan cuidado ahí rápidamente kenley que se encontraba llegándole hacia los oponentes vemos ahí que los estaba castigando la zona también perdían un dos oponentes por parte del ecuadre virus gaming vamos a ver si la va a poder lograr este vt rápidamente ahí aquí le si dylan castigando bajándose a uno más solamente queda drago vamos a ver si la va a poder lograr con 57 de vida o se lo van a terminar bajando efectivamente 3 a 1 pero esto lo sigue ganando virus gaming bueno gente hay que hay que pensar si es camarega camarega es que es medio difícil pronunciar no si que se quede con mini puni como le tiramos el pase como le tiraríamos para mí para mí se tendría que llamar el cama el cama y pega más un montón puni que opinas de cama que opinas cama 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 con cama que arrepiola por camaleón no porque no hay camarega lo reducimos más cama casi karma no como cama sutra es muy chiquito boludo no 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 que 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 vamos javi relatamos con mini junior yo te tiro el pasaje y vos se lo tiras mini junior si si pero como le tiro como cama cama para mi cama que opinan ustedes cama cama queda bien cama me gusta cama a vos te gusta cualquier cosa cama te pe cama te pe uy lo vemos que lo terminan derribando Kenley queda neutro del otro lado de la ventana mirando como va lloviendo las balas a sus compañeros Javi está bastante complicado en estos momentos neutro tiene que retroceder rápidamente tratando de tomar distancia de sus compañeros para tratar de derribar a uno de virus gaming logra desear ese disparo a la cabeza y casi que lo derriba pero no hace demasiado se complica la situación para TVT cama y vemos que bueno se terminaban bajando a neutro esto ya va 4 a 1 por parte del escuadre virus gaming han permanecido juntos y han hecho un buen trabajo por eso es que ya le van sacando 3 rondas más de ventaja el cama ¿te gusta más cretear o relatar cama? eh los dos es de los nuestros Javi ¿cuándo cuando es a la grande es como que tipo decir o sea como que decir que están haciendo pero cuando es así 4 vs 4 es como que catear acá intenso ¿viste que habla como paraguayo? de los dos lados e intenso no cuando sea grande se la quiere como Javi arrancamos con la quinta sexta ronda TUT que va perdiendo 4 a 1 lo vemos aquí que solamente tiene una kill neutro el gran neutro que por ahora no puede aportar la kill para su equipo Javi a ver será la gota de esperanza que le está dando TUT a Virus Gaming o terminará siendo una muy buena sala de Virus Gaming dejándolo prácticamente sin chances a la escuadra de TUT un TUT que ya está clasificado a la final que no necesita ganar esto para jugar la final que se viene así es que Virus Gaming necesita aprovechar cada instanza esto se está poniendo realmente interesante por la reacción que puede llegar a tener TUT si vemos que por parte de TUT no hacían muchas kills como te ya lo decías ellos tenían ya el pase pero vemos que acá Virus Gaming ya sumaba demasiadas kills sobre todo Drago sumaba 9 bajas y después le seguía Speedy Hack y por último Joker con 2 se están parando muy duro Virus Gaming y pues vamos a ver que sucede acá si se puede venir una remontada o simplemente van a terminar ganando con solamente un punto a favor de TUT mientras veíamos que Drago estaba pegando unos cabeceros impresionantes la movilidad la agilidad la intrepidez de Drago se lo terminan bajando aquí le queda el jugador más rápido del mundo del otro lado avanzando con Dylan el muchacho de 12 años lo terminan bajando todo depende de las manos de un simple niño le van rullando esto es 1 para 1 Javi 1 para 1 para esta definición de sala a ver cómo terminar resolviendo Dylan lo terminan derribando y Joker joker termina dándole la quinta ronda Virus Gaming me gusta 5 a 1 están solamente a 2 rondas de llevarse ese 7 a 1 y ganar esta partida vamos a ver qué tal se van a desenvolver los muchachos de Virus Gaming o puede ser que llegue un milagro hacia TUT y que terminen remontando esta ronda que siguen será el verdadero hijo de Minipuni a ver cama va a bufar no dijo puede terminar 7 a 1 o sea acá más quien gana va a bufar no hay que mirar acá puede pasar todo hasta que viene una remontada épica por parte de usted pero yo ahorita le voy a Virugame es mi hijo Jesús es mi hijo ya ves él quiere ser VG Virus Gaming él quiere ser VG minidafo podemos ponerle minidafo entre VG y TP solamente Reina no se para gente esa pelea épica fuera de zona que fue una boludé cuando me contaron peleamos casi lo mataron no sé si alguien lo contó como un orgullo yo cuando miré la repetición es un boludo pero bueno lo tenemos Aquiles que tiene 2 kills dragos insuperables en esta sala 9 kills para él 4 kills para el resto de sus compañeros TWT que necesita revertir esta situación por ahora en manos de Dylan que va puyando fuerte pero los grandes jugadores de TWT por ahora no hacen pata ancha Javi si TWT que a ver me cuesta asimilar que esté jugando tan mal el TWT me parece ser que en la segunda sala podría haber una gran sorpresa me da entender así mientras va avanzando Aquiles ya colocando una parada de manera rápida el círculo seguro que empieza a cerrarse de manera bastante precipitada empieza a avanzar rápidamente Aquiles se mete dentro de la casa tiene un TWP salta brinca no logra conectar jugadores por parte de ambas escuadras si vemos que ya está cerrando zona y eso puede ser algo no beneficiente para por parte de las dos vemos ahí que se ha ganado por parte de Viru Gaming solamente queda Hax con vida pero se lo terminan llevando 2 a 5 y es acá donde surge la chipita de esperanza por parte de TWT de poder ganar una ronda más chipita de esperanza gente vayan dejando su like su suscripción si están en Buya vayan dejando su fugatita si están en Youtube y pueden venir a Buya joya si no dejen su like su suscripción y si están en Facebook compartan y dejen un corazón es que estamos esperando que que dale la oportunidad a Minipuni dijo que gana Viru Gaming y para que nadie digan lo demás si pierde Viru es culpa de él no sé yo veo bien mala a TWT está jugando bien mal no sé bueno pero llevador ronda levantando vegeta jugando bien vegeta jugando muy bien de él de él de crédito a Viru Gaming por favor tampoco de crédito gracias por la jugada porque si se invitan y que nos jugamos no claro claro también pero no sé si se dan cuenta cada paso que da TWT o sea se regala total yo les dije que el tour es la cosa diferente y por ahora lo está demostrando cuando lo terminan levantando aquí solamente quedaban dos en pie ahora solamente quedan nuevamente dos en pie queda neutro quedan Kelly calma es que hay que buscar otro nombre no te gusta cama además suena raro no si suena eh se me trajo que paso eran cuatro contra dos y lo dieron vuelta que paso Dafo eran cuatro contra dos si se le cae se le fue el wifi un rato a Hacker igual a mi también Pony aparte de aparte voy a donde tramites ahorita Pony yo por donde tramito la gente de mi chat dice yo no me paro no tú que piensas Dafo ganan o no vas a decir no puedo no puedo yo soy un mafa pero extrema yo creo que Dafo más allá de lo que digo uno siempre quiere que su equipo gane obvio obvio no cuenta Mufa exento yo me enojo yo me enojo la vivo yo no pero a ver dicen que los Mufo Camarón 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 me gusta ayer se le llevó la corriente che a ver pongan en el chat que no sea Mini Pony claro que tenga su propia identidad uy Speedy en el piso no Speedy bajó a uno perdón Joker en el piso 6-3 bueno como sería pongan en el chat como pero que no sea Mini como no como lagarto YouTube lagarto YouTube que es eso como lagarto YouTube calamardo platanito Dayton Dayton Camasín platanito que platanito como es tu nombre reanio ¿lo tenés en el nombre comediante? trabalenguas hay un platanito comediante ya si 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 Kuni con pelo no que hagan spam mata gigante vos dejalo no pero no tengo no tengo mucho pelo como no tenés mucho pelo no sin tu hijo no chaco pelo intermedio pero normal no pelo muy grande no queda pelado no recién hace a la calvicie no está lejos recién hace como dos meses y me peleé así pelón pelón ah es porque se corta ok ok pensé que de verdad era que no tenías cabello de nacimiento casi uff no 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 como cabín calvicie calvicie tempranera dicen que le pongamos super puni javi super puni y pusieron uno pusieron uno que decía camacher camacher él quiere cama le gusta cama si te gusta cama que te valga verga lo que decimos nosotros mini caster y ete manolo tepe por qué manolo no uy lo acaban de bajar a neutro queda no aquel solamente queda neutro neutro contra el mundo mini puni 7 a 3 gente nunca antes visto primera sala vamos llegamos a 3.000 seguidores ahí está vamos pinu lúcete bueno vemos que ya si bajaban a hack solamente queda shocker dragon y speed puede ser que esta ya sea la sala de y que haya un poquito más de suerte hacia ello y poder llevarse esta partidita ojalá y ahora si jueguen mejor que nunca hay que perder la esperanza de ganar rápidamente acá vemos que castigaban a shocker por la parte derecha rápidamente rompiendo para que el enemigo salga vemos ahí que cerca de él tiene a quien tiene a killes y a que keyler keyler entró keyler y salió dylan si y que dijeron que dylan como que se enojó y que se salió viste que te comenta como paraguayo y te castigo como argentino aquí les va convocando la cobertura sabe que tienen que poner tus dos huevos en la partida y demostrar que es el rey de la desert neutro se puso sin porque tiene un tiborocín abajo desde su entrepierna acaba de bajar el segundo dbg el nombre dbg lo pusieron porque el dueño solamente piensa en verga no 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 puni puni tengo el perfecto a ver mexter pusieron aquí mexter no 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 es el nombre tan otaku no no que quiera llamarte naruto que onda buenas noches buenas noches que onda puni hola choripan confiame en facebook javi javi hola javi sabes que estoy editando un video y puse varios fragmentos de tu directo no me metes copyright ¿verdad? depende para dividir los ingresos de ese video a ver cuantas veces te vamos a explicar que acá somos una familia nunca te vamos a explicar jamás yo permitiría que uno de acá del discord te meta copyright salen mi voz el canal mira voy a usar tu palabra voy a usar tu palabra ah cagón ah cagón mentira ah cagón oye el canal de Tokio parece ya un play de béisbol de tanto de traje digamos que si la gente de VG buscando la cobertura tenemos uno en la parte de atrás quema y le da pura capa de 16 a 1 de TVT aquí le sabe que tiene que rendir está bajándole toda la vida esa pared glue se va a quedar sin balas dejan a Ken Lee sin vida pero cuando ha tenido bajan uno del VG Ken Lee hace lo que más sabe hacer tumbar gente de VG aquí les no ha hecho nada pero sabemos que pronto va a venir renacido ya no sé qué decir porque estoy cenando y tengo un pollo en la garganta oh voy a beber una agua estoy loculera si se pone uno a uno la narrativa es mejor que la de cualquiera pollito TP no Seben hay un jugador que se llama Seben ya me bendice pero ya tenemos a Tokio qué pasa Lazy quién te la toma la DILAM bacana TP yo tengo la información tú sabes que a mí me llega tú antes ojo ojo si en el chat están diciendo minipunitú salente eh no tiene los cabellos largos cortos eh promedio qué es el promedio español o sea ni muy largo ni muy corto pero resuelve pichoncín está pequeño Domi está pequeño tiene 14 años yo los 14 me contaba con 3 mujeres no che está cobrando TWT vamos minipuni y vemos ahí que ya se bajaban aquí en Lick solamente queda Neutro uy Taylor que se lo está ruminado bajando High rápidamente rematando vemos a Speed que está junto con Dragon Shocker y Hack ellos siempre juntos ojo con la segunda cuadra si bajaron aquí se bajaron si bajaron a Hack ojo con a Killen que empezó a rushear junto con Neutro rápidamente metiendo el rusheo así le queda muy tocado puede decir que se lo baja en si está rematando bajando a Speed rápidamente rematando la baja Hack que sigue en el piso uy Hack que lo vuelven a tirar pero se Drago se termina bajando aquí de esos que tenemos Neutro rápidamente repite la pared pero le ganaron la rompedera de pared se lo terminó bajando Ites 1 vs 1 contra Drago vamos a ver si lo va a poder lograr Neutro está tocado Drago tiene casi toda su vida Neutro no le llega de frente si le agachas y lo termina bajando 2 a 1 por parte del escuadra de Speed un game gracias por los 10 dolarazos Mir Arriaga gracias como mil dólares 10 dólares dije 10 mil dólares yo dije fue muy alto de 10 a mil no, se llama mierda no, te imaginas mil dólares es bueno el pin no, ese ¿quién? se llama donalo los mil dólares el chiquitito cuando casteja me dan ganas de no sé me corre algo por el cuerpo no qué cosa siento su voz dentro de mi cuerpo no ojo no, no de descripciones que suena re feo lo que está diciendo tenemos un niño de 12 tienes 12 años ¿verdad? no, no, no 14 no, si ya está grande no, ¿cómo que se tiene 2? pues, hay peores a los 12 o sea a lo que voy porque lo que escuchan los niños no sabía esas cosas de Atena o sea no es adolescente no es niño no, no, no cálmense no nada que ver ay mi madre no, lo que voy es que hay niños de 12 que escuchan cosas peores ah, no sé si, si miran nuestros canales si si en la tele misma ¿dónde están los padres? se la pregunta íbamos con la narrativa por favor vamos íbamos con la narrativa mini puni que castee mini puni dale, dale Speed ya castigaba a quien castigaba castigaba a Kehler se ha terminado bajando también bajaban a Kehler esto queda en mano de Neutro que lo tienen muy tocado ¿cómo ve la sala Domi? hace la segunda Domi el pollo Domi se fue ¿no? no, está acá ahí, ahí, ahí está no Drago está loco está muy loco está jugando Drago sí, no Drago en la anterior también la rompió y en esta también sí es mi gallito es mi gallito anda anda resolviendo ya en varias está muy tú loco ahí expectenla para su para su si el sábado se nos muere el torneo bueno, mañana vamos al torneo de dúo porque mañana está la final pero si hacemos el sábado de torneo de dúo lo trae a Drago sí, sí, claro lo traigo lo que pegó a Drago sigue pegando a Drago sí, conectó dos tiros de 75 a quien castigaba castigaba a Neutro rápidamente retro siguiendo junto con su compañero para poder echarse el Watt y quien de una forma muy a gusto vemos ahí que tenieron tienen en el piso a Keyler yo que rápidamente que lo van a empezar a curar porque lo tienen en el piso ojo que también bajaron a Drago solamente que Pit y Hack que se cayó y se murió vemos a Neutro que tiene su 200 de vía castigando por la ventanita dado que casi no encontraba la salida rápidamente yéndose a la O30 intentando buscar castiga con tiro de puro pecho a Keyler que se termina llevando a 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 rápida la lagartija pero si va a decir la lagartija la que pone en el piso la barandija gracias rodri por hacerte el miembro no 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 por favor bueno vimos ahí a kelly rullando junto con aquiles intentando bajarse acá creo que se lo terminaban bajando claro que sí solamente queda acá a hoy así terminaban bajando aquí el inetro que tiene poca vida le empezó a castigar y speed rápidamente buscándolo ojo con el otro que lo tienen un poco tocada y puede ser que se lo bajen no si lo termina bajando a toda la escuadra 4 a 2 por desde la escuadra de virus gaming muchas chances de virus gaming de ir a ese desempate contra la escuadra del pinche juan diego por la semifinal y no sé si pinche juan diego si están hoy estaría bueno que sea hoy gracias ricardo por los 9 pesitos pero pequeño detalle no olvidamos de avisarle al pinche juan diego pero 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 no pero bueno pero él le tiene que avisar toda la escuadra pero no lo hicimos da phone para no mufar porque si no era como darlo por ganadores y con una mufa indirecta claro 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 igual ya están diciendo que ustedes van donando le van quitando vida para matar al top donador gente eso está recheto así que matenlo al kevin por fa tokyo y tokyo no me escuchan y me escuchan yo te escucho yo te escucho tokyo dímelo mi amor que pone vos uff loco uy queda kill y queda kill bueno vemos ahí que solamente queda queda con vida kill y rápidamente curándose vemos ahí que ya le empezaron a romper la pareja para empezar con el rusio cuidado que le van a hacer por la izquierda si lo terminan bajando 5 a 2 y puede ser que se venga otro 7 a 3 como la sala pasada no como esperma tp no 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 hombre pero porque quiere ponerse tanto cama osea que que significa tanto gracias rodrigo por los 50 pesitos no es que el nombre completo rodrigo pereira que ha aburriado por las iniciales pk tp camarega camarega no suena mal camarega es porque es carlos marcelo marcelo reyes garcia entonces la primera dos letras de cada de cada de cada nombre marcelo el marcelo dale marcelo no pero por ejemplo para mi uff lo que pegó speed lo que acaba de pegar speed dios mio controlenlo speed que cada vez esta mas veloz pegando muy duro lo tenemos a dragon en la otra parte superior pegando muy duro neutro que se encuentra en el piso termina anigilando a tv 6 a 2 a favor del virus game como que si nos toca jugar no si baby no sabemos 6 a 2 bueno que eres mufa pinche cuándo no no kitty podría ser el rey yo no creo que hay remontado esta muy complicado no esta muy pesado no anda bufando desde ayer bueno si mejor no digo nada ayer ayer este mismo marcador lo dieron vuelta cuando dije en serio si nosotros ya queríamos que terminara todo no era la ultima sala supuestamente dijimos ya en esto termina eran 6 a 2 y remontaron yo dije ya no remontan y me callaron si gente le estamos buscando nombres de verdad tiene que ser ese nombre cortito de 2 de 2 pene no que que no gente esto es no es por quien quien pierde más es por un sistema de puntuación porque la no está favoreciendo a nadie virus gaming perdió 2 partidas 2 a 1 o sea tenía 2 puntos y si gana esta partida suma 2 puntos más porque son 2 alas suma 4 puntos en total que son la misma cantidad de puntos que tiene 3 20 que ganó 2 pero su primera partida y perdió en 2 1 2 1 la otra partida en pareja con 3 20 y se tiene que hacer un desempate no lo voy a volver a explicar más es muy largo es que se confunden y piensan que ajá si es que si están diciendo que porque Daphon está acá que favoritismo que no se yendo no tiene que ver que Daphon ni siquiera sabía que jugaba encima sumen amigos por eso está la escuela sumen ¿Quién es Daphon seca? ¿Quién es Daphon seca? ¿Quién es Daphon seca? mira mal hablado ojo que está viniendo ojo con lo que dijo Atena que se está viniendo la remontada ojo 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 la mufa ojo 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 hay Neutro está transmitiendo en vivo ojo ojo bueno vemos acá a Neutro que empezaban a subir ojo que los empezaba a castigar ¿Quién castigaba? castigaba el Drago creo que era así pero si lo terminaban bajando teníamos a Speed que iba a empezar a subir por la secadera para hacer la venganza de sus compañeros por parte de las primera escuadra se encuentra todo con vida bueno acaban de bajar a Neutro y también a Kirerro van a empezar a rematar para confirmar esa baja ojo ojo que acá podría venir a curar al compañero se termina bajando a Hack solamente queda Speed para poder llegarle bueno queda Speed y Joker Speed que tiene muy poca vida eso hubiera sido la oportunidad de Kenley ojo que se baje Speed ojo que castigaba a Kenley y si lo terminaba llevando 7 a 3 igual que el resultado de la sala pasada Dios que para Piru Game tenía razón el mini puni dijo se viene otro 7 a 3 y finalmente se vino el 7 a 3 uff loco ahora ha sido como el de arriba tengo miedo con ese mini puni ahora por favor por